Es un llamado dirigido a jóvenes de 16 a 20 años que estén cursando algún ciclo escolar y que no tengan experiencia laboral previa y que puedan ser incorporados a través de la inscripción a la página web del Ministerio y que luego de ser seleccionados tendrán un año dentro de los organismos que han ofrecido espacio para desarrollar tareas que son en general las empresas públicas y las empresas del Estado. Este año seguramente creo que hay un orden de 700 y pico de cupos y a partir de ahí puedan consolidar con esta experiencia laboral el primer contacto con el mundo del trabajo en tanto y en cuanto se mantengan dentro del ciclo escolar que estén cursando. Las inscripciones que comienzan este jueves estarán abiertas hasta el jueves 29 de mayo a través de internet. El programa está presente en los 19 departamentos y ofrecerá este año 703 puestos de trabajo, 326 en Montevideo y 377 en el interior. El pasado año se inscribieron 43.738 jóvenes, la mitad de ellos de entre 16 y 17 años. Empresas como UTE que participan de la experiencia destacan los resultados positivos. Es fantástico tener 150 gurises por los corredores de la UTE y los corredores amplios porque UTE tiene presencia en todo el territorio nacional. Imaginen lo que es una oficina comercial en un pueblo en el cual un muchacho tiene una primera experiencia laboral. Eso revoluciona, donde hay dos o tres funcionarios y lo que está funcionando muy bien es el padrinazgo o madrinazgo que llamamos. Son funcionarios referentes que son los responsables de conducir el trabajo durante ese año de los muchachos. Y las experiencias son muy buenas.